hola cracks de youtube estamos en un nuevo vídeo por canal no he podido subir vídeo por un motivo hoy vamos a hacer promos y vamos a meternos a youtube el primer promo es para christian gt no olviden suscribirse a su canal y activar la campanita sube contenido bueno y juegos para la siguiente promo es para cunembal que sube vídeos muy padre me hizo el banner no es el pequeño delfín que hacía la siguiente promo es para roberto 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 una promo para él tiene 13 suscriptores también promo para jengui joel gamer memoriales wambel tanatos bigman pro jorge luis vela christian gt que ya pixel lois el señor vidas infinitas car 27 24 brian alexander señora vidas infinitas derek keimer el cerdito el cerdito keimer clever camera 77 clever fernando marvin crack joni z pro anita jorle y pues eso es todo espero que les ha gustado y no olviden darle like adiós